En el Salón Manuel Belgrano de Cancillería comenzó el Foro de Sociedades Digitales 2011. La apertura estuvo a cargo del Coordinador General del Consejo de Televisión Digital, Osvaldo Nemirovsi, y del Embajador de España en Argentina, Rafael Estrella Pedrola. Nosotros, por precisas instrucciones de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando nos convocó hace dos años a hacernos cargo de la Televisión Digital, tanto ella como el actual Ministro de Planificación, el arquitecto de Vido, que es el área que tiene a su cargo la digitalización de la televisión, plantearon tres o cuatro situaciones que tenían que ver con definiciones generales que mucho encierran lo que antes mencioné. Primero, innovación tecnológica y uso digital, sí, pero con aplicabilidad social, con comprensión por parte de todo el pueblo argentino de lo que se trata. No es una cuestión ni para técnicos ni para funcionarios. Si vamos a hacer la televisión digital, tiene que ser en virtud no de los objetivos de la tecnología, sino en virtud de los objetivos del medio que estamos digitalizando. Para hacerlo simple, no queremos que la tecnología nos guíe hacia una mejor televisión en términos de calidad, sino queremos que esta tecnología aplique a que se vea más televisión, que se vea donde no se vio, que la vean quienes no la ven y que la vean mejor quienes la ven mal. Es decir, la tecnología aplicada a un uso cotidiano que mejore las calidades de información, de entretenimiento y aunque nos pese de educación y cultura, que la televisión brinda como instrumento de construcción de sentido y que todos los días está en nuestra casa. La utilización de lo que no es más que una poderosa herramienta, que son las redes, que son los avances tecnológicos, como por ejemplo el poder conocer qué está pasando. No solamente mirar el diario y ver qué dice el diario, qué pasa, sino todas esas centenares de miles de ciudadanos que están en la red, que opinan, que convocan a este acto, y he visto una cantidad de tweets hablando, comentando, gente que estaba viniendo de Córdoba para esto, etc. Creo que es otro mundo, pero que es el mundo. Sería un error considerar que es un mundo diferente. Es un mundo que forma parte del mismo mundo de las decisiones políticas. Es un mundo que está dentro, lo que pasa es que está utilizando otras vías, otros recursos, que al final tienen que confluir, porque esas vías y esos recursos están ofreciendo la oportunidad de conocernos y de saber lo que pensamos en tiempo real.